Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Live on KXP desde México. Y desde uno de los lugares más mágicos de Desierto de los Leones, estamos desde el Desierto Casa Estudio, donde grabaremos nueve sesiones con las escenas más vibrantes, no solo de México, sino también de toda América Latina. Mi nombre es Albina Cabrera y voy a estar hosteando esta sesión que seguramente estás viendo desde nuestro canal de YouTube, que te recomiendo, te suscribas y puedas disfrutar de todas nuestras sesiones. Estas nueve que grabaremos son en partnership con Vive Latino, uno de los festivales más grandes de la música iberoamericana de aquí de México y también con Indie Rocks Magazine. Y qué placer para mí poder estar presentando a una gema de la música experimental de México, de la fusión con el crowd rock y también con el post-punk. Inspirados en el título de Juan Rulfo, ellos son Diles que no me maten y están aquí con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Cómo les va? Gracias, Albina. Muy bien. ¿Están listos? Felices de estar acá. ¿Están preparados y listos? Muy preparados. Pero entonces, basta de introducción. Ellos son Diles que no me maten live on KXP. Y a todos, a todos los amigos del internet. Y a todos, a todos los amigos del internet. Y a todos, a todos los amigos del internet. Y a todos, a todos los amigos del internet. ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? Toda la noche Si eso debía ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? Toda la noche Toda la noche Toda la noche Si eso vivía Todos deben de estar muertos o en sus casas Mientras estas las crecen mis costillas ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? Toda la noche Toda la noche En la escuela me enseñaron a sentarme y esperar Esperar por un día que jamás iba a llegar Así que lo salió a buscar Así que lo salió a buscar La temprana de mi alma tiene un cuerpo Y se ovilla bajo el sol este esqueleto No me caigo, no hay espacio en el concreto No tengo casa, ni misión, ni un pedimento En la escuela me enseñaron a sentarme y esperar Esperar por un día que jamás iba a llegar Así que lo salió a buscar Así que lo salió a buscar No metidas por favor 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 ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? Con ojos de carroña no se busca amor La música oscura no te cura lo impostor Con ojos de carroña no se busca amor Las únicas puertas que se abren solas tontos son las del mall Hay que romper un poco el techo para que entre el sol Y si tu techo es piso de otros pues mejor Y si tu techo es piso de otros pues mejor ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? ¿Por qué yo no soy tú? ¿Por qué tú no eres yo? Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche ¿Ca se ve? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y desde el desierto. Y desde el desierto. Un lugar mágico y maravilloso. Estamos con todos los chicos acá listos para poder charlar un poco y también comentar tras la sesión ¿Cómo se sienten? ¿Qué se trata todo esto? Gracias por esta tremenda performance. Estuvo buenísima. ¿Cómo se sienten? Bien. Muy bien. Tranca. Bien. Perfecto. Bueno, y la idea es un poco acercar a nuestra audiencia y a todo aquel curioso que por internet, sobre su música y también sobre el concepto musical. Ustedes son de Ciudad de México, arrancaron en el 2017 y si han estado viendo esta sesión van a poder darse cuenta que la poesía y la improvisación son como dos elementos súper interesantes y presentes sólidamente en su formación y quería saber qué presencia ocupa para ustedes. Bueno, la improvisación y la composición son como el sol y la luna en nuestra música porque son dos cosas que se retroalimentan mutuamente, a veces la improvisación alimenta la composición y viceversa, entonces por ejemplo a veces en vivo estamos tocando una canción que ya está compuesta y existe pero de repente sin haberlo planeado empezamos a improvisar tocándola más lento, tocando en el otro tono, algo así y a veces no sabemos qué componer y nada más por improvisar ya sale, como Bregalli. También nos aburren mucho nuestras propias canciones, entonces siempre estamos constantemente cambiándolas para que se sienta bien tocarlas todavía. Y a veces masacrándolas. Sí, haciéndolas pedazos como outro. El aburrimiento. El aburrimiento, pero también así componemos, siempre empezamos a componer como solo sesiones de cuatro horas tocando hasta encontrar pasajes que nos gustaban y pues justo la poesía ahí entraba, como que era gritar, era gritar en ese cuartito que teníamos hasta que ahí iba encontrando mientras tocábamos como las cosas de lo que trataba la canción. ¿Todos ustedes tienen base en Ciudad de México? Yo soy de Jalapa, Veracruz. Ahí está. Y hablemos un poco de la sesión que estuvimos escuchando hoy porque tuvieron algunos invitados, invitados que también van a ser parte de las sesiones de hoy y que andan por ahí también practicando para lo que va a ser. Así que estaría buenísimo que se presenten cada uno y también a sus invitados. Pues él es Tomás García Graz, es CEO de Come Algo y es nuestro mejor amigo. ¡Ay, un aplauso! ¡Una nación! Buenas tardes. ¡Bravo! Sí, toqué trompeta hoy y toqué junto con María Jiménez Cacho, que se escapó para... Para disfrutar de la magia. Para disfrutar justo del bosque y con Mave Frati, que tocó el cello, que tocará después. Que también va a ser parte de estas sesiones, que son en partnership con Vive Latino y también con Indie Rocks Más Sinceras, nueve grabadas desde aquí en el desierto. ¿Y a quién más tenemos por acá? Yo soy Raúl Ponce y toco la batería. Yo soy Jerónimo y toco la guitarra. Yo soy Jonás. Yo soy Andrés y toco el bajo. Yo soy Gerardo y toco la guitarra y los sintetizadores. La última producción que lanzaron es La Vida de Alguien Más, que salió en 2021. Y sé que están preparando nuevas cosas que saldrán muy pronto. De hecho, tuvimos algunos elementos nuevos que estuvieron sonando en esta sesión. Pero quería hablar un poco de La Vida de Alguien Más, porque vimos ahí un sonido donde experimentaron un poco más, como que fueron un paso más allá dentro de lo que es sonido de sintetizadores, más que nada, e incorporando más vientos. Quería arrancar un toque de por ahí cómo fue ese proceso de gestación de La Vida de Alguien Más. Pues fue algo bastante natural porque... ¿De La Vida de Alguien Más o de... De La Vida de Alguien Más. De La Vida de Alguien Más, sí. Sí, fue algo bastante natural, siento, porque grabamos con Hugo Quesada los dos discos y en el primero como que vimos muchos sintetizadores en su casa, pero pues no teníamos como composiciones con eso. Y cuando Fuimos La Vida de Alguien Más ya teníamos como un poquito más de idea de sustituir algunas guitarras por sintetizadores y probar como diferentes cosas para que no suene como a la misma idea de banda de dos guitarras, un bajo, la batería. Entonces es como una forma también de encontrar otras profundidades dentro de nuestro mismo proyecto que nos ayudan a retarnos y a probarnos porque nuestros instrumentos van cambiando como en dificultad para nosotros. Entonces eso nos motiva y nos reta a querer como mejorar de alguna manera. Y ahora con lo nuevo, ¿cuál va a ser el próximo step que van a tomar? ¿Cómo se viene? Ya lo grabamos, lo grabamos, justo lo grabamos en Jalapa. Ahí en una residencia con el Teatro Lúcido en una casa que se llama La Casa Pulpo. ¡Wow! Sí, es un lugar parecido a este pero en La Jungla. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿La próxima vez entonces se quiere explorar ahí? Pues no está sonorizado. De hecho nuestro disco es la clave, son unos reversos ahí muy raros. ¿Ah, sí? Pero yo creo que con este disco lo que fue distinto fue que compusimos un poquito más a lo que estamos acostumbrados porque componemos mientras grabamos por lo regular en Progreso Nacional fue así y esta vez pues cambió un poco nuestro sonido. Hay unas canciones con guitarra acústica como que va un poquito por ahí y pues justo arreglos más como este que tocamos de la canción que se llama Brigaggi que tiene pues en la canción son como tres saxofones, una trompeta, tres violines, aquí como que tuvo este arreglo. O sea como que pues no sé, nos dimos más, como no teníamos tiempo de estudio y estábamos en una casa viviendo juntos, nos dimos todo el tiempo que necesitábamos para antes de no saber qué hacer empezar a imaginar tanto como quisiéramos. Sí, fue como un intensivo también, los otros dos discos íbamos, entrábamos y salíamos, íbamos a grabar y luego hacíamos nuestra vida y en este caso pues nos encerramos que fueron dos semanas, dos semanas solo para grabar el disco, entonces eso nos dio como otra forma de visualizar la música porque estábamos como inmersos en esa idea como ese tiempo. La verdad tenemos que decir que Diles que no me maten ha ido como un rumor por los pasillos no solo de Bandcamp sino también de la escena más alternativa y quería hablar de las escenas, estando aquí en México que es como una súper capital para todo el continente de la música realmente. Estamos grabando no solo a bandas de México sino también de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos, de Perú y quería tener como su punto de vista sobre cómo ven esta escena si es que se sienten parte de una, siendo artistas independientes, siendo artistas alternativos, cómo se sienten hoy haciendo música desde México, cómo ven la escena post pandemia más que nada que cambió tanto todo y que bueno estamos tratando de abrirnos al mundo nuevamente. Pues yo me siento definitivamente parte de una escena y creo que todos aquí si acuerdan conmigo, si es real que existe más que, pues sí, o sea una zona es una comunidad en nuestra ciudad y lo que me gusta mucho de esa comunidad es que no se define por el sonido que se hacen sino más bien por como valores y maneras de hacer música. Entonces como siento que en esta comunidad la prioridad está en expresarte de la manera más honesta sin filtros, sin filtros de otras cosas, o sea no, no, la popularidad no es como la prioridad número uno en esta escena y pues sí, o sea siento que es punk, por eso, o sea tienen como valores de punk pero a la vez no es que todos hagan punk en esta escena, ¿no? Total, totalmente. Y vamos entonces a hacer como un bagaje, ya que estamos, para recomendar gente de la escena hablemos de otros artistas, hablemos de artistas de la escena que tengan ganas de recomendar de música que tengan ganas de recomendar arranquemos primero con amigues de la música, de la escena que tengamos que escuchar si nos gusta, diles que no me maten, ¿a quién más tenemos que escuchar? Torso Corso, María toca en Torso Corso, son muy buenos. Pues toda la escena de Progreso Nacional, como que el Progreso Nacional es este estudio nosotros grabamos nuestros primeros dos discos y de ahí pues han salido bandotas estaba André Cravioto, está el Chirota, los Mengers, Belafonte, Mave también grabó ahí el disco Fantasma de Amor Muere, hay un montón de cosas muy chidas, Concepción, Huerta también Perritos Genéricos, Tajac, Dewey Martino, Dewey Martino sobre todo La disquera de Come Algo pues, aquí ellos dos tienen una disquera y pues hacen proyectos muy chidos, muy caseteros Muy caseteros, ¿y cómo es tener un label hoy de bandas independientes? No sé, es que es parte de lo que es divertido, que como que sí es este, como que ya no hay mucha, sabes como que es, sabes como que no creemos, no va a pasar nada, o sea, sí fuimos juntos, pero de todos modos tuvimos una junta en otro sitio, fue como si nos citamos y fue como de... Hacemos lo profesional Hacemos lo profesional y como con las ganas de nada más, como de que no nos gustaba nada, o sea, éramos mega, creo que nos hemos vuelto más, bueno yo quizás, un poco más abiertos, pero antes era como no mames, hacemos muy buena música y queremos como justo producir a nuestros amigos y así, que justo tenemos Afuera de mi Alcance, que es el proyecto de Gerardo, muy pronto el de Jonás va a salir, también Rogelio de Third está ahí, también mi proyecto Joven Tom, y también tenemos un extra que es un personaje que se llama Duy Martino, y Fer de la Rosa, o sea, como que justo vamos a, es como de traer amigos y grabarlos y Jerónimo es un loco del cassette, que justo yo, justo también le dije como, wey, qué mamada es esta, o sea, y después como que sí es un impresionante lo que el cassette te hace sentir, y como empiezas a grabar, ajá, como que ahí sí hay algo mágico, pues, entonces somos caseteros y nada más hablar un poco de Duy Martino, que también este, que es como nuestro gran... Duy Martino es el sensei, es el sensei, es por la razón por la que empezó la razón, porque era un loco que hacía música muy chida y Jerónimo y yo dijimos, wey, hagamos un disco y se lo hicimos, y ese wey vive en Hidalgo y le da igual la vida, pesca, y ya, como que tienen, o sea, y estamos buscando justo hacer su nuevo disco, y eso es todo mi monólogo, muchas gracias. Muy bien, estamos con Diles que no me maten, una de las nueve sesiones que estamos realizando desde México, en partnership con Vive Latino y con Indie Rocks Magazine, aquí es de El Desierto, Casa, Estudio, y teniendo en cuenta que ya está grabado este nuevo álbum, ¿podemos ya decir que sale en 2023? Sí. Sí, yo creo. Perfecto. O sea, posiblemente. 80 por ciento. Si eso no sucede, tenemos algunas pistas en la sesión, en la live session, que acaban de revisar. Si no se va a liquear, o sea, si no sale en 2023, lo liqueamos. Ah, bueno, está bien, perfecto, entonces. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por KXP, por haber compartido su música, su visión y su viaje. Particularmente su trip, porque estuvo buenísimo, así que muchísimas gracias. Los esperamos en Seattle, pronto. Sería sensacional. Sí. Vamos a apurar las visas y salen. Sería sensacional. Sobornos. Muchas gracias. Sobornos, muchísimos. Pronto en Seattle. Muchísimas gracias. Sí, a todo el equipo, muchas gracias. Gracias, KXP. Gracias, chicos. Bueno, Diles que no me maten, pasaron aquí por KXP en su live, on KXP Session. Mi nombre es Albina Cabrera, estuve hosteando esto. Recordá que podés suscribirte a nuestro canal de YouTube y descubrir y disfrutar esta sesión y todas las que posteamos casi a diario. KXP es una non-profit que se sostiene gracias al aporte de sus oyentes, así que no dudes en realizar una donación en kexp.org, kexp.org. Adiós. ¿Listo? Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes, kxp.org.